Oiga, ¿qué creen? Fíjense que fui a Tijuana a visitar a unos familiares, ¿no? Y entonces aproveché la ocasión y fui a hacer lo que todos hacemos en Tijuana. Fui a la Zona Roja. ¡Ay, güey! No, hombre, llegué directito al table y que le pregunto a una chava, le digo, ¿cuánto? Y que me dice, 50 a la hora, papito. Y luego me dice, ¿quieres ir al cuarto? Y que le digo, no, nada más quería saber cuánto me ahorro cuando me parcho a mi vieja. ¡Oh, de verdad! Es que fíjense que mucha gente se aprovecha siempre de las ocasiones, ¿eh? Oye, como una chava que hacía citas por la aplicación esta de Tinder y como estaba bien guapa la chava, salía con puros feos, imagínense. ¿Y saben para qué? Para que le pagaran la cena. Y eso siempre me pasa a mí. ¿A poco? ¿Sí? ¿Una mujer te citó para que le invitaras a cenar? No, güey, salgo con puros feos para que me inviten a cenar. Pero fíjense que el joven que tuvo la cita con ella contó que comía muchísimo, ¿eh? Fíjense, pidió de entrada un platillo de 12 dólares. ¡Uy! Luego, así, un corte de 35 dólares. Luego, patas de cangrejo, 48 dólares. Además, pidió seis copas de vino. Imagínense nada más postre y al güey ni lo peló. ¡Uh, qué! Sí, la chica estuvo todo el tiempo metida ahí en el celular. Bueno, imagínense, habló más con el mesero que con él. No, de verdad, se la pasó mal y ni siquiera se la parchó. ¿Qué tiene? A mí me pasa lo mismo cuando salgo con mi esposa a cenar y no digo nada. Oigan, y tengan cuidado porque ahora los hackers se están aprovechando de la ocasión, ¿eh? Ahora se están aprovechando de los nuevos juguetes de niños, de esos que tienen una camarita para espiarte, imagínense. ¡Oh! Puedes saber si estás en la casa, pueden obtener información. No, está peligrosísimo, de verdad, ¿eh? Fíjense que mi vecino, que es experto en... Es un hacker, pero así, pero tremendo, ¿no? Y me enseñó, imagínense, en la noche agarramos de mi casa unos juguetes y entonces los empezamos a hackear, ¿no? Y no, y está peligrosísimo, ¿eh? Fíjense que estábamos viendo uno que entraba en un túnel, ¿no? Y me dijo, ya hackeamos un trenecito. Y que le digo, no, güey, ese es el juguete sexual de mi mujer, güey. Fíjense que varias aerolinas van a prohibir o ser más exigentes con los pasajeros que viajen con sus mascotas. ¡Ah, cuajú, cuajú! Estas mascotas que son consideradas como apoyo emocional. ¡Ay, chin! Ya no voy a poder viajar contigo, Villalpando. Fíjense que el otro día fui al cine con mi esposa a ver una película de terror, ¿no? Entonces, nos echamos enterita la del toro, ¿no? La de Guillermo del Toro, señora. Hombre, qué bueno que no se apellida del burro, imagínate. Cuidado mucho, nos echamos enterita la del burro, ¿no? Bueno, vimos la película esta de La forma del agua y cuando salió el monstruo, ¡no, hombre! Dábamos unos brincotes, que qué bárbaro, ¿no? Y luego mi mujer se la pasó brinque, 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 brinque. Salimos del cine y le digo, oye, mi amor, si la película no está tan de miedo, ¿por qué estabas brinque, brinque? Y me dice, es que fíjate que el güey de al lado aprovechó que estaba oscuro y me estaba agarrando las nachas. Y le digo, ¿y por qué no me dijiste nada? Y me dice, ay, no, me las agarraba mejor que tú. No, hombre, ahí yo salí siendo del toro. Pero por los cuernos, güey, imagínate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!